Hasta ahora, cuando se hacía revisión de la Directiva de Aguas de Consumo, únicamente había novedades en el ámbito de la calidad del agua, básicamente de los parámetros que se controlan. Pero en este caso ha habido muchos más cambios. El primero y fundamental, como comentaba antes, es que se introduce la obligatoriedad de tener un sistema de gestión y valoración de riesgos. Es decir, se pasa del antiguo enfoque correctivo a un enfoque preventivo. Prevenir cualquier posible incidencia sobre el agua acabada. Esta sería la primera novedad relevante. La segunda novedad relevante es que se obliga a los Estados miembros y a las empresas gestoras a dar mucha más información al ciudadano sobre la calidad del agua y sobre el servicio. Es decir, va mucho más allá de la calidad del agua esta Directiva. Tenemos que informar, evidentemente, cuál es la calidad del agua que suministramos, pero tenemos que informar de muchas otras cuestiones del servicio. Y después hay un último aspecto que comentaba anteriormente, que es la obligatoriedad de que toda la gestión del servicio se realice bajo un sistema de gestión preventiva de riesgos. Es decir, hay que valorar en todas las fases del ciclo del agua cuáles son los riesgos y tenerlos bajo control. Por tanto, se pasa del antiguo enfoque correctivo a un enfoque mucho más preventivo. Gracias. 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 Gracias.